Bueno gente, pues el otro día un compañero me dio esta bandera que es de Ney Curriña y también la bandera del Balacaldo. Entonces pues aquí ponen las dimensiones que son 150 x 100, ahí, para que veáis. Entonces voy a hacer un unboxing de lo grande que es, con una tijera, y voy a abrir a ver lo grande que es esta bandera. Esa era enorme y luego me dice, claro, porque le digo a ver donde la pongo, porque es que no tengo espacio donde ponerla, porque antes cuando vivía con mis padres tenía una de mi cuarto pero era de la Columbus. A ver lo grande que es que es esto. Esto es enorme. Esa es la de Curriña, con el disco de Balacaldo, y luego lo que es abajo, voy a agarrarlo un poco. Se pone ahí... Bueno, Balacaldo. Pues esta chula la bandera, eh. Así con la de Curriña y el disco de Balacaldo. Pues que así se veía. Bueno, bueno, pues si os ha gustado este vídeo sobre esta bandera, se ha dado un like que yo lo vea, suscribiros a mi canal, dale a la campanita, y a mi canal, se ha dado un like que te guste, y nos vemos en el siguiente. Aoooo. Chau.